La amistad no solta la gente, con el adentro en un alma y gente, la voz, el rango, el sangue, el sudor. Con el adentro en un alma y gente, la voz, el rango, el sangue, el sudor. De 8 ore, mi sembra un poche, Provene la Nuestra Mare, Provene la Diferenza, de la morale y comandar. Provene la Diferenza, de la morale y comandar. La Diferenza, de la morale y comandar. La Diferenza, de la morale y comandar.